Y con el sal, tanta vida yo tení, he por fuerza que he deseado sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo humanidad de mi vida. Por lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más que mil años. Muchos más yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tan como aquí, en la boca llevarás. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo humanidad. De mi vida, por lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda, pasarán más que mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tan como ti, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Gracias.